La policía brasileña arrestó el miércoles al exdiputado Eduardo Cunha, cerebro del impeachment que destituyó a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff. Cunha estaba siendo investigado por su vinculación con la corrupción en Petrobras. El exlegislador ultraconservador será trasladado a Curitiba para quedar a disposición del juez federal Sergio Moro, a cargo de las causas que investigan a sospechosos sin fueros privilegiados. Cunha, de 59 años, enfrenta acusaciones de corrupción pasiva, lavado de dinero, ocultamiento de cuentas en el extranjero, abuso de poder y realización de maniobras para obstaculizar investigaciones. En septiembre fue destituido de su cargo por ocultar cuentas bancarias en Suiza.